Yo te llevo a mi habitita Envergullada en el campo de esquina Yo te quito de la mar Desde aquí a América Solo para que mi vida No tienes estadilla Tanta y oye el cuello Mi vida que está bien Tanta y oye el cuello Mi vida que está bien Tanta y oye el cuello Mi vida que está bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!